Todo un éxito. A las 4 de la mañana hora local, el Costa Concordia ha recuperado la posición vertical tras 20 meses encallado. No se sabía si el casco estaba en condiciones de resistir el movimiento porque el agua del mar había corroído la estructura. Lo principal era evitar un vertido. Tras 19 intensas horas, participantes y curiosos han festejado la proeza histórica. Ha sido una operación perfecta y no hay signos de que haya tenido un impacto medioambiental. Se ha congratulado el responsable de la operación que representa a Carnival Corporation, la compañía a la que pertenece el navío. Esta corre con todos los gastos de un dispositivo que asciende a 600 millones de euros, más de lo que costó construir el crucero. Así es como, gracias a flotadores, cables de acero, a una plataforma submarina construida para ello y a 500 profesionales, se ha rotado el barco 65 grados. Tras esta primera fase para sacar definitivamente el navío del agua, los equipos de rescate van a iniciar la búsqueda de los dos desaparecidos que el 13 de enero de 2012 perdieron la vida junto a otras 30 personas a orillas de la isla italiana de Giglio.